Bueno, Tommy, triunfo recontra es necesario, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Sí, bueno, como dijiste vos, un triunfo muy necesario para nosotros. Veníamos a empatar en el torneo con Unión después de ganar en Copa y sabíamos que este partido era muy importante para seguir subiendo puestos. Y bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar. Un partido muy difícil porque es un equipo que la verdad que juega bien y por ahí físicamente son fuertes y la verdad que supimos aguantarlo a lo último y llevarnos los tres puntos, que es lo importante. Incluso el 2-0 hubiese sido lo justo, ¿no? Un bolsito más. Sí, sí, yo creo que sí. Tuvimos la oportunidad para convertir otro. Por ahí algunos contraataques que capaz que no estuvimos más finos, pero bueno, gracias a Dios. Tomás, el gol, te saco de este partido. El gol en Colombia fue el más importante de tu carrera. Y la verdad puede ser que sí, porque necesitábamos ese triunfo. Pero bueno, acá lo importante es que el equipo ganó. Y... ¡Gracias!